Estaba de bonito mochito Se va de noche el mochito Es un temprano que se va Que te vaya muy bien mi amor Gracias al mochito Hoy es el primer día de aurorita chicas El primer día de escuela Siempre la llevábamos el mochito Juntos Pero bueno, ahora mi papi Me va a ayudar Ya se va el bombón Bye A ver si no se levanta la niña con el zumbido Bye, que tengas bonito día Buenos días chicas Apenas se está amaneciendo Son las 6.40 de la mañana Ya me metí a bañar Para que no me diera sueño Yo no me levanto tan temprano chicas Pero voy a estarme levantando temprano Ya a las 5 y media Que el mochi se va Y bueno, pues son las 6.40 Ya es hora de levantar a mi aurorita Como les comenté Mi papi va a venir el día de hoy Me va a hacer ese gran favor Me siento muy afortunada De tener a mi papi que me apoya Mi daddy, mi daddy Va a venir y vamos a llevar a aurorita Y ya si Dios quiere mañana Este, con el mochi Pues al lado Este, yo me aviento con la camioneta ¿Verdad? Pero hoy más o menos voy a ver Cómo está el tráfico Le voy a decir a mi papá Que se vaya por el Road Service Se llama El freeway Pero de abajo A ver cómo está Ya el sábado nos fuimos Y ya vi más o menos cómo está Aquí hay unas bajadas en construcción Eso es lo único como que Me da pendiente Pero bueno Si no, me iré por las calles Pero bueno Vamos a despertar a aurorita Y ahorita le hacemos este El desayuno A ver si quiere desayunar Porque esa niña Nunca quiere desayunar Pues bueno Vamos a levantarla Romeo Veo Ven Chicas no me han acordado De los cuadros de ahí Pónganme en los comentarios Que necesito comprarlos Está intacto ¿Ya te levantaste? Apenas te escuché Buenos días mamachita Ya se levantó Buenos días Hoy es tu primer día de clases Ayer acomodamos a aurorita Y a todos sus tenis Su ropita Aquí está Buenos días Ya tiene aquí todo listo Hoy por ser el primer día ¿En qué escuela vas a tocar aurorita? A ver si yo le doy No tú Yo lo suscribo Mira me tocó Gryffindor Acá está aurorita Habló en español ¿Verdad? ¿Ya te quedaron? ¿Ya? Ah ya casi A ver vuélvelo a intentar Ándale Ya Ya hice uno Ya sí Ya te amarraste las cintas de uno Ahora faltan las del otro Ya Chicas este año Le dije a Aurorita Que si quería cambiar su mochila Y dijo que no Que ella se quería llevar De nuevo La de S-Leading Está bien bonita su mochila Yo cada año chicas Mi papi me compraba una mochila nueva Pero pues esta niña Le gusta esa mochila Dice que Que está bien bonita El Quidditch ¿Qué tanto traes aquí aurorita? Ah unas wipeys Trae wipeys Y trae varias cosas ahí Pues bueno Ya está su cuartito listo Ya nomás allá Ahorita Le digo que por Ser el primer día de perdido Le hago algo Para que no vaya toda despeinadita ¿Quieres que te peine Como siempre te peine Para las fiestas? No Nada más uno Ok pero no te lo vas a quitar No ¿Cómo me puedo quitar? Esto fue todo lo que se dejó hacer mi niña Ya no quiso hacer Ya no quiso que la peinara más Nada más de este lado Irá Vuelteate Vuelteate para allá Nada más esto Es todo No quiere más Vas a extrañar a Romeo aurorita Te compré pan blanco mi amor ¿Si viste? ¿Si viste? Desayuna algo Porque luego ¿Qué tal si ya no te gusta? ¿Te vas a quedar solito? Se va a quedar solito Romeo Sin aurorita Miren cómo actúa Romeo Al ver a mi papá Es el más feliz del mundo Miren 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 Se emociona mucho de verte papi Romeo Vete Romeo Métete Cierra la puerta Se emociona de verte Miren 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 Ya llegó el Dari Gracias Dari Por llegar al rescate Gracias Dari Gracias Buenos días Tranquila Mira cómo va El tráfico va ya ¿Verdad? Sí Va a estar despacio En el freeway En el freeway Y por aquí Pero aquí ya se va a empezar a llenar Va a empezar Es que creo que aquí fue donde me dijo Pedro que era uno y uno Aquí fue donde una de las cosas que era uno y uno Uno y uno Sí Pero es que es la construcción hombre Es la mendiga construcción Gracias Pati Muchas muchas gracias por venir Sí Al rato lo prendes Al rato se te acaba tu problema y tú vas a manejar Sí Mañana voy a intentarlo con el mochi Nomás no seas cafre para manejar Nomás aquí ha estado bien padre todo el camino Nomás en este cruce también fue el sábado Así es porque es uno y uno No, ¿cuál es uno y uno? Sí, no, pues es que vienen bajando ellos, ¿no? Sí Del freeway vienen bajando Y ahorita más Y ahorita más Y ahorita más Pero bueno, con un vaso me dijo el mochi que así le hiciera Voy a machacar frijolitos Y aquí mi papi me está haciendo una salsa Y voy a hacer un huevito Un huevito con jamón ¿Eh? Acá está mi Dari, mi Dari Bueno, tú haces la salsa, Dari ¿Qué le más, abuelita? A ver que se vio el huevo bien gacho No vi A cuatro o tres bolas El blanco, tres centímetros El blanco No vi, Pedro agarra del orgánico Yo agarro de este Yo agarro de este Del de Walmart No, el orgánico no Yo agarro de café Pero no orgánico Pues este es orgánico Pero antes agarrábamos unos de granja ¿No? Un beso Yo creo que ya están en 10 dólares Ya quedaron los frijoles Y el huevito Vamos a probar la salsita Está bien picosa Está bien picosa, ¿verdad? ¿De dónde la compraron esa? En Santiago En Santiago Allá, miren de cacahuate Aquí tengo café negro Primera vez que tomo el café negro Y sí me gustó Agua Papi, ¿no le quieres echar crema? Yo a todo le echo crema Ahí está el café de mí A todo le echo crema Me encanta Ahí echar Con tortillita de harina Tortilla de harina ¿Está bueno, Dari? Ahí está su tortillita ¿Qué cuáles recién hechos? Aprovecho Oigan, me vine a sentar aquí Un ratito con ustedes Para platicar Ya se fue mi papi Desayunamos juntos Muy contentos Hicimos ahí juntos Los frijolitos El huevo Ya me hizo la salsa Ya me la dejó Esa salsa que tanto me gusta Y me la dejó Porque le dije Papi, nomás tengo salsa De esta macha Y me dice Ahí debes de tener chiles Y tomate A ver, yo te la hago Yo te hago la salsa Me encanta dejarme consentir Por mi papá Chicas Ustedes no saben Yo soy su niña chiflada Su niña de papi Podré tener 40, 50 años Ojalá y Dios Me conceda a mi papi Muchos años Que cuando yo tenga 50 años Mi papi tenga 84 Sí, porque me tuvo a los 34 Y que siempre me dure mi papi Mi mami Y todos Que me duren muchos años Mis papás Pero bueno Yo soy súper chiflada Súper chiflada Y mi papá también Es muy lindo conmigo Siempre me está apoyando Y yo lo veo Que él siente muy bonito Que su hija Necesite de su papá Ah, ya se me pusieron Los ojos llorosos Y yo les quiero decir algo A mis bellezas Que tienen un poquito de miedo Que tienen ansiedad O que están en depresión Que dicen Es que no voy a poder lograr esto Ya sea manejar Como yo en mi caso O que tienen que conseguir un trabajo Para ayudarle al esposo A hacer el sostento ¿Verdad? O también Que son madres solteras Que tienen miedo O que están a punto de pasar por un divorcio Y que tienen miedo Mis bellezas De verdad Desde el fondo de mi corazón Se los digo Ustedes pueden Agárrense de ese miedo De esa tristeza De esa ansiedad Y ustedes pueden lograrlo De verdad Mis bellezas Encomiéndanse a Dios Yo sé que es muy difícil Se los estoy diciendo yo Que a veces digo Chin Es que Tengo todo ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no? Pero es tanto A veces el miedo Que tenemos por dentro A no sé qué Pero de verdad Se los digo Vamos a lograrlo Mis bellezas Ustedes Escuchen a su corazón Escuchen a Dios Y no importa Si lo hacen más lento Que otras personas No importa Si les dicen Ay Tú otra vez No puedes O te da miedo O esto Ustedes pueden Mis bellezas Todos tenemos Nuestros tiempos Nuestros ritmos Y de verdad Que se siente bien bonito Cuando lo logras Porque le batallaste Le sufriste A mí me gustaban mucho Las cosas Mis bellezas No ha sido fácil Este Pero cuando se logran De verdad Que se siente bien bonito Y bueno Mis bellezas Pues eso les quería decir Eso les quería decir ¿Recuerdan Que arregladito Estaba la casa? Pues miren Ahorita es un desastre Así es como se ve todo Cuando grabamos Miren los banquitos Por allá Poniendo todo Acá tengo todo esto Que no les he grabado Este es para un video De la cocina Y sí chicas Así se ve todo Ahorita ando editando El mochi Ya me dijo Que ya Fue por aurorita Porque sale a las 2 de la tarde El mochi Y ya me llegó Una caja Que estaba esperando Una Es una banquita Ahorita que llegue el mochi Le voy a decir Que me la arme Porque ayer chicas Llegó una mesita dorada Y yo la armé Estaba súper fácil Pero el mochi me dijo No, no Yo siempre te tengo Que armar las cosas Yo estoy bien fuerte Yo puedo Entonces ya no lo voy a hacer Miren Esta fue la que llegó ayer Esta fue la que llegó ayer Está bien bonita Nada más que Se las estaba enseñando Se las estaba enseñando Chicas En el video Miren Tiene un pajarito Ustedes saben que me gusta Todo lo romántico Está bien linda Y bueno Pues estaba haciendo El video de las cosas Hola, hola Feliz martes Hoy es un gran día El mochi Tiene Su ceremonia De ciudadanía Y yo también Me voy a aventar A manejar Acá está el bombón Hola, hola Buenos días Aurora Diles buenos días Buenos días Ahí está Pues Desenme suerte Porque es la primera vez Que me voy En el tráfico De la mañana Ya ayer lo vi Con mi papá Creo que sí podemos Claro que sí Creo que sí podemos Vamos a darle Todo se puede Directo El del Columbia Elenita Esta no tiene Camarita mochi Como la tuya Sí, de reversa También De reversa No ¿Y aquí cómo le voy a hacer? Nomás vete fijando En las orillas Primero ves esta ¿Ya la viste? Sí Ok, no hay Ok, ahora mira para acá Dale para adelante Es que no Ahí está Pues sí, vamos Ya pasó el espejo Ahora sí vuelta Ay, ya se la aventó Mi muñeca Ya Lo hicimos Como Dora la exploradora ¿Y sacaste el mapita De la mochila o no? No Ah, sin mapa Alto Uno Dos Tres Vámonos Rikis Vamos, no viene nadie Lo hicimos Estoy muy contenta Lo logramos chicas Pues sí Sí había Muchos autobuses Si había Tráfico Si había Patrulla Pero dentro de lo que cabe Estuvo bien No me voy para la sala Porque ya Este Empecé a decorar Más o menos Como voy a querer Entonces Para que después lo vean En un video De decoración Pero ya Ya También eso me tenía Tensa De no saber De no saber bien ¿Cómo iba a quedar La sala? Pero ya va tomando forma Ahora sí Me bañé en la mañana Pero me tengo que dar Una manita de gato Porque ahorita es la ceremonia Del mochi Y aunque no puedo Entrar con él Pero sí lo voy a acompañar Y voy a estar afuera De la ceremonia Para esperarlo Y pues me voy a poner Algo bonito Porque ando en jeans Eso sí chicas Para manejar Puro tenis Porque en chancla Ni de chiste Se me va a atorar el pedal Pero Ay chicas Lo estamos logrando Lo estamos logrando Eso sí Tengo que decirles Aún no me siento preparada Para irme yo sola Mi papi Me va a estar apoyando Él mañana viene Dice el mochi Que ya estoy lista Que estoy muy bien Pero ya saben Mis bellezas A veces uno Con esos mieditos Pero lo vamos a lograr Juntas Los vamos a lograr Van a ver No En un futuro No muy lejano En un par de días Yo creo que Máximo una semana O dos Ya me van a estar viendo Yo solita En las mañanas Yéndome Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos chicas A cambiarme Vamos por el centro De Dallas A la ceremonia De la ciudadanía Del mochi Ya viene Listo Listo Ya viene con su traje Y todo Ya lleva aquí El mochi La banderita Esto se la conseguí En Michael's Y su Para Ya te van a dar La carta Aquí El certificado Bueno Vengo yo aquí Dice que no podemos pasar Pero bueno A ver A ver si me dejan ahí Estar en el lobby De azul te viniste Welcome my fellow Americans Welcome May God bless you all And may God bless the United States of America Ya estoy aquí de afuera esperando al mochi a que salga de su ceremonia No nos dejaron pasar Pero si estábamos como escuchándolo Todo lo que decían Dice el mochi que es el último de la fila Y está esperando su certificado Ya Ya estás mochi Ya salió Acá hay una cosa más Muchas felicidades I love you Vamos a celebrar Un margarita Un margarita Un margarita Un margarita Acá hay una banderita para que tome la foto Allá mira Allá está la fila Ya Y este lugar le encantó al mochi cuando venimos a celebrar de su entrevista que le había pasado Así que venimos a festejar Para no perder la bonita costumbre Que ya es su ceremonia Ahora no vino a Aurorita porque está en la escuela mis bellezas Pero venimos a celebrar de esposos No de novios De esposos No de novios Somos esposos Y novios también Ok Vamos a bajarnos El panecito es lo bueno bombón Este está bien bueno El panecito Buenísimo Con la mantequilla Bien rico Esto lo está preparando para ti Ordenamos ensalada Yo la ensalada de la casa Y el mochi ensalada César Y el mochi ensalada César Así como tu nombre Pedro César Salud bombón Salud por tu ciudadanía No Yo con agüita Está bien buena La mejor carne que he probado chicas Sabe deliciosa Y allá está El bombón Vamos a ver las papas Las papas